Muy buenas jugores y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kenshi Ese juego en el que todo nos quiere matar, devorar, asesinar, comer, robar, esclavizar, todo eso Nada bueno, nada bueno Bueno, hoy tenemos una tragedia, si no varias, aunque una muy, muy tragedia Vamos a verlo Que esto quede para la posteridad, señores Cojones, no, 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 no Una señora que me quiere pegar, Tuzo No, 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 Tuzo, olvídate Tuzo, pa' adentro Tuzo No, Tuzo, no Inconsciente Dios mío, la paliza que le han dado Te vendo esto, de momento, porque voy a necesitar comprar vendas Mira, ya viene Voy a necesitar comprar vendas urgente Señor Dígame que tiene vendas No, no, no Corre, corre, corre Corre No, no, no No pelees, no pelees Guardias Guardias, no hay guardias Socorro Socorro Auxilio Guardias No Que alguien me ayude Que alguien me ayude ¿Dónde están los guardias Cuando se les necesita? ¡Puto guardia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Que se me muere! ¡Ha muerto! ¡No! ¡Tuzo! ¡Tuzo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! ¡Socorro! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Ayuda! 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 ¡A la casa! ¡Pero que da igual! ¡Que da igual! ¡Que ni casan ni leche! ¡Que vienen a por mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre como el viento! ¡Vuelve a entrar aquí! ¡Pero qué pasa, tío! ¿Por qué no me ayuda nadie? ¿Dónde están los guardias? ¿Tú no tenías guardias contratado? ¡Maldita chapucera! ¡Han matado a Tuzo, tío! ¡Tuzo ha muerto! ¡Tuzo ha muerto! ¡No! ¡No quería que mueren a Tuzo! ¿Por qué? Porque son forajidos, tío. Son bandidos hambrientos. ¡Me vengaré! ¡Me vengaré! ¡Juro! ¡Juro! Sobre el cadáver de Tuzo que en el momento que pueda a Dios pongo por testigo a Dios pongo por testigo sobre el cadáver de Tuzo que en el momento que pueda estos puños... ¡Estos puños no! ¡Estos puños! ¡Castigarán a los bandidos hambrientos! ¡Que me encuentren por el camino! ¡Pagarán carros! ¡No sabía! ¡Ya no estoy tan famérico! ¡Ya no estoy para nada famérico! ¡Lo pagarán carros! Yo dije que te lo hubieras comido. De hecho, ahora puedo comérmelo. De hecho, ahora puedo comérmelo. La madre que los parió, tío. ¿Por qué me han atacado a mí? Si yo soy inocente. ¿Ahora vienes? ¿Ahora vienes, hijo de...? ¿Dónde está la policía cuando se le necesita? Buah. Piel y diente. Me voy a guardar un diente de Tuzo, tíos. Me voy a guardar un diente de Tuzo. Pa' siempre. Pa' mí. Y lo demás lo voy a vender, obviamente, porque me hace falta. Pero me voy a guardar un diente. A tomar por culo. John Wick. John Wick's Warpunk. Me vengaré. Me vengaré y mataré a todas las... Putos. Ay, Dios mío. Bueno, te vendo todo esto que me salga por algo rentable. 600, ya ves. Ya ves, chaval. A ver, ¿tienes botiquines? Sí. Te compro uno y te compro carne. Uno, dos, tres. Voy a comprarme otro más de carne. Y así dejo todo este hueco cubierto. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que no tenemos que estar pendiente de Tuzo, que era nuestra manera, nuestro este de intentar sobrevivir. Uy, ¿qué coño pasa? Es una aspa. Bueno, más carne para ti. Sí, más carne para mí, en verdad. A ver, vamos a hablar con la gente. Ya que estamos... Hola, señor. Hola, señor. Tú no eres por aquí, ¿eh? Pues al menos que vengas a hablar sobre peces, no estoy interesado. Ah, perdón que soy señora. ¡Perdone, señora! Saludos, Andariego. Soy un ingeniero bastante bueno. Si necesitas uno, ¿qué dices? ¿Cuánto cobras? 6.000. Tampoco me asusto por un trabajo manual. Demasiado, no tengo para tanto. ¿Veis? Este tío me pide 6.000 para reclutarlo. Este señor, ¿está buscando gente viajero? Tal vez. ¿Pero por qué es tan sigiloso? Porque si mi hermano se entera de que estoy marchando, estoy seguro de que me arrojará a los canibles. Nos encargamos del negocio de la pesca de mi padre. Pero cuando murió el año pasado, o sea, de mi padre cuando murió el año pasado, pero no hay suficiente pescado para ganarse la vida en estos tiempos. El negocio está muerto. Igual que mi perro. En fin, rip F. El negocio está muerto, junto a mi sentido del olfato. El señor me libra del tufo de pescado podrido. Así que, ¿qué habilidades tienes? Siempre he sido muy bueno con mis manos, aunque nunca mucho de pescador. Estaba prácticamente jugando, juntando pedazos, juntando los pedazos de un anteproyecto antes incluso de que aprendiese a caminar. Todo lo que necesito son 3.500 cats para atar unos cabos sueltos y estaré listo para irme. ¿Qué dices? No puedo permitírmelo. Vuelve cuando tengas el dinero. ¿Volverás? Pues no lo sé. Ya veré. Este señor no me dice nada. Este señor de aquí... Señora... Señora de aquí... Hola señora. ¿Tienes idea de lo duro que es dirigir una granja cuando hay unas leches de hordas de caníbeles relamiéndose y esperando para venir a devorarte justo al otro lado de la colina? ¿Imaginas cuántos granjeros han muerto? Me he encontrado con unos cuantos caníbeles viniendo para acá. ¿Cuántos granjeros han muerto la semana pasada gracias a estos caníbeles bárbaros? ¡300! Nadie tiene ni puta idea. Desistieron de llevar la cuenta. Hemos encontrado unos 7 restos masticados arriba en la colina. Solo esta semana. Sean trozos de un cuerpo de la misma persona o sean de 7 cuerpos diferentes estoy condenado. Un granjero... ¿Condenado? ¿No sé que condenada? O sea, ¿por qué? Un granjero no puede trabajar en un lugar como este. Es un suicido. Necesito largarme pero no puedo establecerme solo. Necesito compañeros colonizadores con los que empezar desde cero. Eres bienvenida a unírteme. Yo podría ampliar las habilidades de un granjero. Uf. Déjame adivinarlo. Quiero ir a pago por adelantado. Veo por donde van los tiros y me interesa... Y me interesa. Perdón. Buenas noticias. He oído que hay pastos más verdes en el suroeste. ¿Sur oeste? En las tierras sagradas. Sí, cierto. Ahí, ahí. Deberíamos encontrar el suelo fértil allí. Primero necesitaré un adelanto. 2.000 cats. Aunque valdré más que ese coste en talento andariego. En talento andariego. Tienes mi palabra. He estado ocupándome de estos cultivos desde que tenía 11 años. Guardado automático. Incluso una gente me apodó dedo verde. Dedo verde. ¿Puedo? No puedo permitírmelo ahora mismo. No tengo esos cats. Bueno, con este señor hemos hablado. Este es el trato vagabundo. Soy un buscador de tesoro y obtuve un consejo muy jugoso sobre el valioso lugar de saqueo. La cosa es que mi escuadrón fue asesinado por esos. Ajá. Por esos malditos caníbales. Así que aquí estoy recuperándome de este viejo y polvoriento festival de ron de un pueblo. Ahora parece ser del tipo de aventurero. Parece ser del tipo aventurero. Corrígeme si me equivoco. ¿Qué te parece si pagas mi factura en la pensión de mala muerte? Montamos una banda juntos y acabamos lo que mi escuadrón empezó. ¿Saremos ricos al forastero tuyo? Ah, ¿de cuánto es tu factura? ¿Qué te parece si me dices lo que sabes? No soy un cazador de tesoro. No estoy interesado en tu consejo. Ahora mismo no, perdona. ¿Qué te parece si me dices lo que sabes? No puedo, vagabundo. No me lo puedo permitir que vengas con mi botín, ¿verdad? ¿De cuánto es tu factura? 4.500 pads. No puedo permitírmelo. Lo siento. Y así vamos con todo el mundo te pide dinero aquí. Somos prestamistas. Vamos. Por allí se puede hablar con... Mira, aquí al señor. Vamos a hablar con aquí al señor. Señor. Quiero abandonar el pueblo. ¿Interesado en formar equipo? Claro, estoy interesado. Solo voy a hacer 3.000... Pero, tío, ¿qué le pasa a este pueblo con el dinero? Como pago seguro por adelantado. No tengo suficiente. ¿Pago en la señal? ¿Por qué no me acompañas gratis? Por supuesto. Ahora no quiero que me dejes plantado como el culo de nadie en la arena, ¿verdad? Dame algo de valor de manera que no sea un trozo de carne desechable listo para ser un esclavista. He cambiado de opinión. Y nos queda este señor. Hola, señor. ¡Hops! Está bien. Ven a sentarte conmigo. Tómate algo. Oye, ¿has oído hablar alguna vez de la historia de la... ¿A me agemeibunda van si igual me en pena? Ah, no. ¿De qué trata? Bueno, según la leyenda habita en una cueva... Esa era Silvanas, ¿no? Habita en una cueva hundida al sur de las afueras. Al sur de las afueras. ¿What? Escuché que tiene huesos hechos de diamantes macizos. Sí, claro. Y solo un diente te valdría... Te daría kilobillones... Cacabillones... No. Cacabillones... Cacabillones de cats. ¿What? Tiene una lengua gigantesca de la bruja de un árbol sano y un maravilloso par de alas... Perdona. De grasa flácida que gotean como una suave mantequilla de patata. Incluso algunos dicen que tiene un hocico de una trufa toqueteada. Incluso los guerreros hombres más apuestos no han sido capaces de cazar al picante. ¿En serio? No me ha gasté mi tiempo con tus galimatías, pirado. Eso suena alucinante. Eso suena alucinante. Si lo hubiese sabido yo mismo habría dado con su paradero. Pero si vas a partir en su busca deberá llevarme contigo. Llámale una última voluntad de un viejo hombre moribundo. ¿Te estás muriendo? ¿Qué te pasa? ¿No estamos muriendo todos lentamente en este mundo cron? Sí, mi perro sobre todo. Sí, y este morimundo desea presenciar esa hermosa y misteriosa bestia por sí mismo. Dicen que si empinas su jarabe intento obtendrá el poder de una agradable inmortabilidad. ¿En serio? Oh, y de ese beso de amor verdadero transformará a la bestia en un glorioso querubín hombre que satisfará todos sus anhelos más profundos. Querubín hombre ay, Hobbs ahora actiendo tus gustos. Pero ¿por qué decía ahora no estaba hablando de la bruja en plan mmm, bruja y ahora es bruja querubín hombre? Me confundes. Tengo mal presentimiento sobre esto. No creo que sea que no creo que sea tiene razón sabia palabra. Únete, vamos a buscarlo juntos. Pringao te he engañado. Oh, lo virgen eres alto, eh. Eres alto, Hobbs. Bueno, señores Hobbs se une al equipo vamos a ver su estado dice 5 de fortaleza 2 de resistencia 7 de destreza y 1 de percepción comparado con nosotros está un poco más equilibrado que nosotros, ¿vale? Es bueno con armas pesadas con armas contundentes con katanas ataque melee finta y ken o sea, es malísimo esquivando defensa melee no es malo en sigilo y fuerza de cerradura es torpe igual que nadando es bueno en ingeniería y trabajo no es malo tiene un 5 en trabajo pues ni tan mal ¿y qué arma llevas, Hobbs? No llevas arma, Hobbs ¿cómo pretendes ayudarme, Hobbs si no llevas arma? Guía el camino Hobbs, te voy a enseñar un camino ven este es el camino, Hobbs y ya por cierto Hobbs está full de comida lo cual bien venga inventario llenos llenísimo Akajigue lo de Akajigue da un poquito de vergüenza en verdad a ver si compramos ropa por ahí o lo que sea porque paramos como mendigo Hobbs por lo menos va vestido como persona bueno, Akajigue llega bastante más rápido que Hobbs porque el tema fuerza y tal suspiro otra noche sin pegar ojo uy con este señor hemos hablado antes está buscando una pesca está buscando buena pesca visitante olvídalo estas aguas están esquilmadas por completo por lo menos en cualquier otro lugar siguen pidiendo lo mismo bueno vamos a venderle hagamos negocio por cierto Hobbs ven para acá vamos a comprarle me voy a esperar me voy a esperar porque la carne me interesa más tenemos 1100 cats ya ojo cuidado aquí el millonetti que parecía que no pero como como nos vamos poniendo ya párate a ver este señor abierto no a que hora abren señor a que hora abren hay abierto algo este está abierto pero ese ya lo hemos robado paso de robarle va a venir la cajiga y tiene un poquito más no ha cerrado puto no cierres mira se están peleando por aquí coño con cabras que son caníbales tú que son caníbales tú mira ese caníbal lleva un arma y está pegando puñetazo no le está pegando una paliza a la cabra tú le está pegando hostia que masacre tú que se están cargando las cabras los caníbales no te creo las cabras son dios que iba a decir yo venir para acá o que venid para acá míralo míralo que es un valiente tú bueno si te va a enterar ahora ahora te va a enterar esta que sobrevive puño para una cabra otro caos vamos a saquear cadáveres de señores espero que las cabras no me ataquen ¿estáis viniendo? ¿o qué? si están viniendo espero que no me ataquen las cabras los dos por favor venid aquí cabras cabras vivan las cabras a ver ¿qué me traéis? ¿qué tienes por aquí? aleluya eso era una cabra tú hops saqué a ese señor acajigue saqué a ese señor una esta y una cuchilla probabilidad de robo cien por cien dame dinero ¿esto qué es? ¿una cabra? madre del amor hermoso y yo pasando penuria y yo pasando penuria a ver hops eh ¿podré vender? a ver vente aquí vente aquí hops que tú que tienes más espacio ven 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 aquí primero coge las pieles aquí coge las cuchillas a ver si me dejan venderlas acajigue este señor está ya tal si este señor si estaba perfecto cuchillas hay a punto de plane y este no sé si está registrado pero madre del amor hermoso a ver vente para acá hops vamos a ver si podemos vender todo esto botín rico botín a ver acajigue que ha pasado aquí otra venda no me deja verdad no puedo vamos a ver si puedo vender el arma vamos pegadísimo ahora ay dios mío que pena que pena que esto no me hubiera pasado unos días antes pobre 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 son las cabras diosas del God Simulator son la fusión entre el God Simulator y el juego del ganso el ganso que también era dios madre mía cajigue es una máquina míralo ahora venís putos ahora venís cuando he sufrido tanto te vendo cosas te vendo pieles lo demás me lo quedo que me voy a inflar de carne chaval uy no 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 una cosa más oh si que me lo compra si es un hacker anda mira eso es un hacker eso es un hacker esta tienda abierta si señor venga a comprarle cosas que ya tengo dinero Hobbs Hobbs estás viniendo hola Hobbs Akajigue tú aquí vamos aquí he dicho ahí dentro hagamos negocio te vendo esto te vendo eso esta me la voy a quedar y eso te lo vendo también vente para acá Akajigue estás dentro señor hola enséñame lo que tienes ah machigane plant plato de metal what sombrero de hierro no te creo cuánto vale mi sueño mi sueño he hecho realidad tengo un gorro pirata ya está me he pasado el juego tíos me lo he pasado me lo he pasado ya hasta aquí señores la serie de Kenji ya lo que haga a partir de ahora no tiene sentido capucha blindada no mira mapa de final del mundo 375 tengo dinero te lo compro ala money bitch yo creo que con la carne que tenemos nos apañamos voy a coger otras vendas más y ya si eso bueno voy en pelotas pero tengo un gorro pirata me da igual lo demás a ver Hobbs a como iba Hobbs de hackers uff es que tiene la habilidad de hackers de Hobbs precisamente la de hackers no buena pero bueno mientras conseguimos un arma y no conseguimos un arma Hobbs te vas a quedar con esa habilidad esta de hacker había una espada más ¿verdad? o ya ha desaparecido había quedado un cadáver uy que no que está vivo todavía tú este era venid aquí está vivo todavía ese señor mira pone muriendo no está muerto me llevo tu espada ¿vale? espero que me sea útil voy a venderla que lo sepas pero ya voy a venderla pero ya Hobbs quédate aquí esperando debería poner a Hobbs a seguir a Kajigue y ya está de momento seguir hola ¿qué tal? voy a venderte una espada tengo 3000 de dinero podría fichar a alguien vamos a negocio te vendo un task este hacker ¿quién me pedía 3500 cats? yo he hecho que estaba rico quédate la hombre no 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 a Kajigue va a ser puños Hobbs va a llevar una katana o no sé ya veré pero a Kajigue puños a ver vamos a ver quiero hacer una fogata construir zona de acampada una fogata aquí confirmar ya está dicho ¿no? sí pues Hobbs no tenía carne cruda no a Kajigue sí ¿no? sí pues vente para acá ah me encanta como atravesamos las paredes Hobbs ¿dónde vas? vente conmigo sígueme pirata atravesamos también las vallas saltamos atravesamos palos bueno no pasa nada jugamos al limbo corre corre estamos petadetes ya ya estamos quedando más están todavía esas ahí los objetos que hemos tirado a ver guardado automático en teoría se está haciendo la carne esto es bueno pues como mucho ya podríamos comprar una mochila oh por cierto el mapa no hay espacio para este ítem what ah claro que no una localización añadida al mapa fin del mundo pues fíjate esta ciudad si la conocía pero es solo de comercio a ver me puede venir bien si vamos con algo de dinero me puede venir bien para para ¿qué tal si esto? si vamos con dinero me puede venir bien para equipar a Cajigue con ropa o algo bueno chicos ya lo habéis visto pobre Tuso F por Tuso llevaremos siempre su colmillo con nosotros esos caníbeles con las cabras no sabían dónde se han metido esos caníbeles con las cabras la verdad gracias a eso también hemos conseguido subsistir un poquito más vamos a terminar de preparar el viaje ya en el próximo capítulo y a ver si podemos emprender nuestro viaje a la nueva ciudad pero bueno de entre medias habrá muchísimas aventuras os lo aseguro ya sabéis que como siempre me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir like y suscribir si os gusta el contenido y recordad que estoy en Twitch todos los días por la noche por si queréis pasaros a saludar sed buenos y adiós